Alumnas y alumnos del Profesor S, bienvenidos a otro domingo de Filosofando. El día de hoy vamos a hablar de cero tolerancia, de zero tolerance. Pero no vamos a hablar en particular de esta cero tolerancia, sino vamos a hablar de vivir con cero tolerancia. El término es un término un tanto radical, tanto si se usa en un aspecto positivo como en un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque la cero tolerancia en la mayoría, por no decir todos los aspectos de la vida, es muy difícil. ¿Cero tolerancia a los errores de veras? ¿Hacia dónde vamos a llegar con eso? En el mundo que estamos viviendo, me preocupa esta noción, porque lo estamos viviendo, estamos viviendo con cero tolerancia. Cero tolerancia hacia los demás. Cero tolerancia hacia nosotros mismos. Hacia la realidad que estamos viviendo. ¿Se trata entonces de tener cero tolerancia? ¿O se trata de algo diferente? Una de las cosas para las que yo, en lo particular, es una de mis debilidades, es tener cero tolerancia. O muy poca paciencia para con la ignorancia, es decir, empezando por la propia y obviamente la ignorancia de otros. Pero, pensando en este episodio, precisamente, estuve revisando mi tolerancia en ese aspecto. Mi tolerancia hacia personas que piensan diferente, que se expresan diferente. Y como hay ciertos puntos en los que a mí me altera, y eso es a lo que nos lleva a esa cero tolerancia, o esa nula tolerancia, o esa baja tolerancia, nos lleva hacia cerrar puertas, cerrar ventanas, cerrarnos nosotros mismos, y que no haya espacio para el diálogo, que no haya espacio para la conversación, que no haya espacio para algo diferente. Entonces, estamos viviendo un momento crítico en la humanidad, donde la violencia con la violencia no va a resolver las cosas. Lo sabemos, no importa de qué tradición seamos. Históricamente, lo hemos comprobado, los conflictos sólo pueden escalar. Si tenemos un conflicto con nuestra pareja, con algún amigo, con un hermano, y no hay tolerancia de ninguna de las partes, lo único que puede pasar es que la situación, el problema, escale. Y es lo que estamos viendo en el mundo en diferentes sentidos, no sólo en la cuestión que estamos viendo con la guerra que se está viviendo en Occidente, en Europa Occidental. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya lo había mencionado, es estar informados. Porque, ¿quién gana o quién pierde? Esto no es un partido de fútbol. Repito, esto no es un partido de fútbol. No es el América contra las Chivas. No es el Barça contra el Real. No es el River contra el Boca. No. Esto es mucho más serio que un partido. Y el tomar partido en una situación, no creo que sea lo más adecuado. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ganar la guerra? Eso es algo que no les puedo responder, pero sí les puedo responder ¿quién la perdió? Y ¿quién la perdió? Fuimos todos nosotros. Porque perdimos la verdad. Porque como dicen muchos expertos, el 90% de lo que estamos viendo como noticias está adulterado, es propaganda de un lado o del otro. Y entonces, la verdad salió por la ventana. Algo por lo que en otros momentos hemos luchado, en otros momentos de la historia se ha luchado, nosotros mismos, en nuestros caminos espirituales, ¿verdad? buscando la verdad y miren nada más qué es lo que pasa. ¿Y por qué digo la verdad y no las vidas de las personas? Porque si desaparece la verdad, entonces lo más probable es que repitamos los mismos errores y que eso conlleve a perder más vidas. Por supuesto que no estoy de acuerdo con la pérdida de vidas, con una guerra. Puedo entender motivos, razones de ambos lados. De eso se trata de entender para abrir diálogo, para que al abrirse el diálogo, para que fortaleciendo la paciencia al grado de tener una tolerancia una tolerancia fuerte podamos sentarnos y escuchar a alguien que quizás en otro momento no habríamos escuchado, a alguien que quizás en otro momento no nos hubiera importado escuchar. y no sólo eso sino también a escucharnos a nosotros mismos de otra manera. No sé ustedes pero yo tiendo a ser muy duro conmigo mismo y a reprocharme mis errores es algo que con el tiempo he ido trabajando pero reprocharme los errores como en el pasado lo hacía y todavía algunas veces lo hago de una manera tan violentante para mí ¿verdad? ¿de qué me sirve? ¿de qué me ha servido? no me ha servido para darme de cuenta de un error porque la conciencia reacciona y uno se da cuenta sin tener que recurrir a esa situación sin tener que no recurrir caer en esa situación donde uno no es paciente donde uno no es tolerante ni con uno mismo y por ejemplo un ejemplo muy sencillo y muy muy bobo si gustan pero el estar caminando descalzo y darse en la pata de la cama en el en el dedito del pie ¿no? ¡ah! como duele eso pero ¡ah! como reacciona uno ¡ah! ¡ah! ¡qué güey! eso es un ejemplo muy absurdo si gustan pero así reaccionamos con errores más grandes internamente emocionalmente psicológicamente así es que para arreglar este mundo tenemos que empezar con nosotros tenemos que empezar con prácticas que desarrollen la paciencia nuevamente que desarrollen y fortalezcan los valores los principios por los que nos esforzamos en lograr en luchar por los que nuestros padres nos enseñaron a nuestros abuelos y por los que en otro momento de la historia de la humanidad la humanidad se esforzó por lograrlo por lograr ese tipo de valores como lo es la paz la paz que se ha perdido la verdad que se ha perdido y quizás exactamente en vez de cero tolerancia y no hablando mal de estas navajas pero en vez de la cero tolerancia que tal la suavidad de un sabenza la paciencia de un sabenza la seguridad y fortaleza o tolerancia de un san que tal que tal si pudiésemos porque si podemos requiere esfuerzo pero que tal recuperar y ahí me estoy saliendo de foco me acabo de dar cuenta vamos a ver a ver si no tengo que repetir el video pero que tal si retomamos valores y principios que hemos perdido o que quizás no tuvimos y nos dimos cuenta que no los tenemos pero se pueden desarrollar así es que los dejo con ese pensamiento un pensamiento que creo por lo menos en mí es inspirador porque si puedo cambiar si yo me puedo cambiar a través no sólo de filosofía y meditación sino de acción y la meditación es otro tipo de acción que quizás en otro momento les explique pero filosofía y acción de la mano ¿qué tal que cambio y estoy aportando un grano de arena para que el mundo cambie porque saben una cosa si yo cambio mi entorno inmediato también también cambia quizás no de una manera fantasiosa hay que ser realistas de la mayoría de las cosas no tenemos control pero sí de cómo vivimos y cómo respondemos a la vida si bien la vida no tenemos control de ella pero sí tenemos control de cómo respondemos a lo que vivimos así es que espero espero que podamos desarrollar la paciencia al grado de volverla una fortaleza una tolerancia magnífica y que éstas abran las puertas del diálogo abran las puertas del entendimiento de la comprensión y de muchos otros valores que se nos están yendo por la puerta espero que tengan una excelente semana profesores de C y fuera de la comprensión de la comprensión de la comprensión y de los